Noticias relacionadas a si ha sido la flamenca boda del hijo de César Cadaval, los morancos en Sevilla. Los morancos devuelven la alegría a Bertín Osborne en uno de los días más difíciles de su vida. Jorge Cadaval celebra su 59 cumpleaños recibiendo un premio El humorista Jorge Cadaval, 59 años, 50% del clásico dúo Los morancos, ha dado un tremendo susto a sus seguidores después de publicar que se encontraba ingresado en un hospital de Sevilla. Tal y como él mismo ha desvelado a través de sus redes sociales, la hospitalización no ha sido por un motivo grave sino como consecuencia de un cuadro de vértigos del que ya se encuentra completamente recuperado, ver esta publicación en Instagram con el SUAP Sevilla. Quiero daros las gracias de corazón por como me habéis tratado. No os preocupéis, está todo bien. Gracias, comentaba en su cuenta oficial de Instagram junto a un selfie con el equipo médico que ha cuidado de él durante su tiempo en el centro médico. Horas más tarde, ya en casa, y vía stories Cadaval restaba importancia a su dolencia y comentaba nuevamente que todo estaba bien. Bueno, quería deciros a todos que no os preocupéis porque estoy bien. He tenido un cuadro de vértigos. El vértigo es malísimo pero ya estoy bien. Nada, daros las gracias por preocuparos por mí. Un besito muy gordo y ya estoy bien. Nos vemos el sábado en Granada. Con esta cita concreta en la ciudad de la Alhambra, Jorge hace alusión indirecta a la actuación que Los Morancos tiene agendada para este 26 de octubre en el Palacio de Congresos de Granada. Ver esta publicación en Instagram con mi querido hermano, compañero en la gala del humor, Madrid Sala Capital recogiendo premio. Gracias Alvaro Luis. Allí ante los medios de comunicación, Jorge dio un paso al frente y admitió que era su cumpleaños y que estaba, feliz por cumplir 59. Con su particular sentido del humor, César, su hermano, apostilló que él tenía 56. Y es que, popularmente siempre se ha creído que César era el mayor de los dos hermanos cuando en realidad es al revés, más información. Jorge Cadaval celebra su 59 cumpleaños recibiendo un premio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!